... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 arranca debatiendo sobre la controversia que ha creado el anuncio del gobierno nacional de salir a vender su participación en Isagen, la cual es de un 57.6% y está valorada en 4.5 billones de pesos. El Consejo de Ministros aprobó la venta de la participación estatal en Isagen, afirmando que es necesaria la negociación para cubrir el programa de concesiones de carreteras, que va a requerir aproximadamente entre 50 billones de pesos. Muchos contradictores dicen que es una pésima decisión. Hoy vamos a debatir la venta de Isagen en nuestro primer bloque. Y en el segundo tema de la noche será el negro panorama que se vislumbra para los partidos minoritarios en Colombia, con el movimiento Mira, el Partido Verde, Cambio Radical, entre otros. La entrada en vigencia del acto legislativo que fijó un tope mínimo del 3% de los votos al Senado para que un partido pueda mantener la personería jurídica del umbral, calculado aproximadamente en 450 mil votos, tiene temblando a muchos partidos pequeños, los cuales para sobrevivir tendrían que aliarse con otros más grandes para poder alcanzar ese umbral. ¿Qué les espera a los partidos minoritarios en Colombia en las próximas elecciones? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya está le damos la bienvenida a todos los invitados. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a Aurelio Suárez, a José Roberto Acosta, a Javier Loaiza y al congresista Jack Hosni. Señores, qué gusto, qué placer que hayan aceptado esta invitación. Gracias, Aurelio. Bueno, hoy el menú empieza con Isagen, Aurelio. Y la pregunta es, ¿por qué se vende Isagen? Yo no pregunto por las razones que da el ministro de Hacienda, que las tengo aquí, Mauricio Cárdenas, sino por qué cree usted que se vende Isagen? Bueno, yo creo que hay varios factores. En primer lugar, es evidente que cuando un Estado no produce un ahorro propio, fruto de su gestión, por ejemplo, tributaria, y no produce los recursos suficientes para financiar la inversión, pues tiene que recurrir a vender la nevera, a vender las joyas, etcétera, para poder cumplir con los supuestos planes de inversión. Lo segundo que me parece a mí que es muy grave, es que la energía es un sector estratégico en el país. Cuando usted cruza la curva de demanda de energía de un país, crece exactamente al mismo ritmo que el Producto Interno Bruto. Cuando usted le deja ese sector estratégico en manos del interés privado del lucro de la ganancia, casi que usted somete el Producto Interno Bruto del país a una variable que lo va a afectar de manera, a mí me parece muy grave. Y lo tercero que yo quiero señalar es que la operación financiera, a mi modo de ver, y está más adelante voy a tratar de demostrarlo, no admite un quiz de la primera clase de matemáticas financieras de una universidad mediocre. ¿No lo admite? Yo creo que no, no lo admite a ningún quiz. O sea, eso de que yo voy a coger 4.5 billones de Isagen, que solamente me reportó 110 mil millones de utilidades, y los voy a invertir para apalancar las inversiones privadas en carreteras, que no se preocupen, que a los 30 años yo las recupero. Ese ejercicio financiero es fácil. Y no admite un quiz, digamos, serio de matemáticas financieras. Señores, ya les doy la palabra, veamos qué dice justamente el ministro Mauricio Cárdenas. Isagen es la tercera empresa del país en generación de energía eléctrica, y la nación posee el 57.66% de sus acciones. Hoy, el Consejo de Ministros autorizó el inicio del proceso de venta de dicha participación de acuerdo a lo establecido en la Ley 226, es decir, en una primera ronda para los empleados, pensionados, entidades de economía solidaria, y en una segunda ronda al mercado en general. ¿Para qué se hace este proceso de enajenación de acciones del Gobierno Nacional en Isagen? Para transformar un activo donde el Gobierno Nacional ya no es indispensable, en otro activo donde se requiere el concurso del Gobierno Nacional. ¿Para transformar capacidad de generación de energía eléctrica que ya está construida, que ya le presta un servicio al país, en inversión en infraestructura? Bueno, muy claro. Eso dice el ministro, José Roberto. ¿Usted qué dice? Pues la discusión está en el verbo transformar. Ojalá no sea desaparecer, como lo ha hecho en muchas actuaciones el ministro. Si es buen negocio o no, se definirá de pronto por cuestiones de reglas de mercado. Hay una puja. Puede que lo paguen muy bien. Sin embargo, sí se debieron haber explorado fórmulas como la que se aplicó para la empresa de energía eléctrica de Bogotá, en la que se consiguió un socio privado que adelanta unos esfuerzos de CAPEX, o de capital en infraestructura de la empresa, para que pueda crecer y no sea el Estado quien le esté suministrando eso. En Ecopetrol se está viendo un problema gravísimo de CAPEX. Eso es algo que de pronto el público en general y la mayoría de 500 mil accionistas no lo entiende, pero están descapitalizando Ecopetrol a paso agigantado. ¿Y puede pasar lo mismo entonces con Isabel? Pasaría lo mismo si se sigue quedando en manos del gobierno, porque tratan de exprimir todo lo que pueda, pero son empresas que en materia de infraestructura necesitan reinvertir mucho más. Me preocupa, como lo decía Aurelio, que esos recursos no se dediquen a infraestructura. De pronto se va a tapar el hueco de la cantidad de subsidios y mermelada que han tenido que dar en los paros. No, ya dice que es Nutella, no sé qué va a haber revelado. No, no, no. Ahora, vamos por partes. Bueno, Nutella, bueno, lo que sea, porque además él llamaba que esta plática solo se va a ver, o se va a utilizar en el segundo mandato de Santos, entendido pues que se vaya a reivindicar. A partir de agosto del 2014. Exactamente, no te agujas. Bueno, se lo pregunto también a usted, representante, gracias por aceptar la invitación. Mire, todo el mundo que habla de Isageno, habla de una empresa sólida, habla de una empresa eficiente, habla de una empresa, como ha dicho Aurelio, que tiene un componente estratégico. ¿Por qué salir a vender en ese momento? Sí, pero también la coyuntura política que está viviendo el país va a exigir un reordenamiento de qué es estratégico y qué no es estratégico. Es estratégico la energía, pero también puede seguir siendo estratégico mediante el control del gobierno, a las tarifas, a la prestación del servicio, a la calidad. No quiere decir que la presencia del Estado en el negocio lo hace estratégico o no lo hace estratégico. El control sigue, me parece que eso está bien. El país está demandando inversión en infraestructura. ¿Qué podemos hacer en el Congreso? ¿Qué puede hacer la sociedad? Controlar que esa inversión realmente vaya a eso que dijo el ministro. Eso es una cosa. Lo del hueco fiscal, por tanto, subsidio, es un problema que también tenemos que tratar seguramente en otro programa, que es un mal endémico de la agricultura y del campo colombiano, que se ha quedado pendiente de los precios internacionales de la materia prima y no ha querido transformar con valor agregado esa materia prima. Y el gobierno sigue siendo subsidio. Pero para mí, la estrategia está bien. Hoy necesitamos carreteras. Y también acuérdense que esto también tiene que ver mucho con lo que está pasando en La Habana. Darle acceso a la tierra a los campesinos, acceso a la tierra, al campo. De pronto por ahí también están pensando en la infraestructura. Está hablando de un montón de TLCs, de acuerdos y demás, y no hay infraestructura. ¿Usted cree ese argumento del ministro? ¿O aquí se quedaron sin plata? Y cuando uno se queda sin plata, como están diciendo otros, lo primero que usted agarra es, y le dice a Aurelio, usted va a ir a la nevera, usted va a ir a vender las joyas. Le quita las joyas a la señora. Y usted empieza a vender lo que hay. Y sobre todo, la gallina de los huevos de oro. ¿Usted qué? ¿Cómo lo ve? Yo creo mucho eso. Yo comparto eso. Creo que este gobierno realmente da palos de ciego en muchas, en casi todas las, los frentes. Y sorprende, para dar un primer dato, y es que quieren salir en 30 días ya a hacer la primera, la primera preventa, la primera subasta. Parece como muy acelerado un tema de esa magnitud. Ahora, yo comparto con el congresista en que la presencia del Estado no tiene que estar en la propiedad y en la producción de ciertos bienes y servicios. Porque parte de la ineficiencia de los Estados está dada en que el Estado trata de ser el dueño y el productor del servicio, el regulador de la prestación del servicio, el que lo mercadea y encima de eso el que sanciona a quien no lo preste bien, que es el mismo Estado, y genera, por supuesto, problemas muy serios. Y lo peor es que tenemos un Estado que es ineficiente, que es clientelista, que es corrupto. Por lo menos tres variables. Y vienen elecciones y esa platica seguramente no la van a gastar en caja, no van a salir a dar los cheques, pero sí van a comprometer partidas de ahí en esta época. ¿Están de acuerdo? La mesa está abierta. Yo estoy en desacuerdo con algunas cosas que han señalado aquí mis amigos y con todo el respeto que me merecen. La primera es esta. Si algo ha fracasado en Colombia es la regulación. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia con los reguladores? Los prestadores privados del servicio de comunicaciones cooptaron la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Eso está absolutamente claro. ¿Qué pasó con el sistema financiero? El doctor Acosta lo sabe. El regulador fue cooptado por los grandes accionistas. Aquí ya no sabemos, de un momento en que no sabemos, eran funcionarios del uno o del otro. Y para no hablar de la salud. Entonces, en Colombia el sistema de que el Estado entregue sectores claves de la economía o sectores claves sociales que porque el Estado lo va a regular, eso en Colombia fracasó. Es decir, eso es de las cosas que están en crisis en este país. La segunda cosa que yo quiero señalar es esto. ¿Qué opinará un televidente que me esté oyendo y le voy a contar un negocio? Mire, ¿saben qué? Nosotros vamos a vender la participación del Estado en una empresa que era el fiel de la balanza entre la presencia del Estado y los privados en la generación de energía. O sea, vamos a vender a unos privados. Y con esa plata que vamos a recibir de esos privados, vamos a ir a apalancarle carreteras a otros privados. Porque hay que contarle a los televidentes la verdad. Aquí no es que el Estado vaya a ir a hacer carreteras. Aquí es que el Estado le va a poner esa plata, modelo transmilenio, del sistema transmilenio, para que unos privados usufruquen la infraestructura. No, no, no. Colombia tiene que definir cuál es su modelo económico estatal. Una cosa es que el modelo sea privado o que el modelo sea público. Si vamos para el modelo público, que sea dueño de las empresas de energía y que se coma la ganancia en pos de un servicio social. Pero estar en eso o estar en el privado. Pero privado y público en esa mixtura ni lo controla, ni lo hace bien, ni nada. ¿Y si alguien le está dando ganancias en este momento al gobierno? ¿Seguro? La infraestructura canalizada con financiación a través de concesiones no es viable para el sector privado y todos los colombianos tenemos que subsidiarla con la venta de activos. Eso puede ser muy triste. Pero en últimas es una necesidad hacer esas carreteras y no hay la plata. Vendiendo Isagen probablemente se consiga parte de los recursos y la idea es que se venda bien. Yo en eso sí creo que el Estado... Pero hay quien dice que la van a terminar regalando. Bueno, ¿y quién lo dice? Cuando el ministro... Discúlpeme, qué pena de interrumpir. Cuando el ministro justifica esa operación que está hablando el doctor Acosta dice, no, es que nosotros vamos a recuperar este activo en 30 años. Yo le hago la matemática financiera. El doctor Acosta sabe de finanzas más que yo. Esto no resiste una matemática financiera básica. Y mire, le voy a decir una cosa más. Además, usted lo sabe muy bien, doctor Acosta, y por supuesto el representante y el doctor Loaiza. Hay distintos tipos de actividades. Hay actividades de rentabilidad. Hay actividades de valoración. Hay actividades financieras de caja. Póngame los elementos de caja que le da el Estado. Póngame los elementos de valoración de los activos. Y eso no lo puede comparar usted con una carretera que la recupera en 30 años nunca en la vida. Pero si hay que hacer esas carreteras, Aurelio, y la rentabilidad de la carretera no se puede medir por flujo de caja. Tienen 40 billones pendientes de regalías que no los han podido ponerme a funcionar. Perdóneme este dato, representante. Hoy en uno de los periódicos sale que las fiduciarias en Colombia están manejando 124 billones. Y esos 124 billones, la mitad es plata del Estado. Miren, ¿qué esperan ustedes? Usted no quiere ir a pausa, pero miren, usted le hace una pregunta. ¿Quién dice que le está regalando? El director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela de Ingeniería. Dicen que Isagen, en este momento, en el tema de privatizaciones, la podrían estar regalando el Estado. La podrían. ¿A qué precio? ¿Qué precio dice el Estado? Las cifras que están dando acá. 1.850 pesos por acción, 4.5 billones. Miren, ustedes están hablando de un negocio. Están viendo la venta de Isagen como un negocio. Yo estoy viendo como una política de Estado para reorganizar sus prioridades locales. El gobierno no está... Lo tiene que ganar bien para que no haya... Para que no haya un decreto patrimonial. Pero no, para que se mida en términos económicos como hace... Regresamos a 360, eso dice el expresidente Álvaro Uribe. Y aquí hay un elemento porque quiero aprovechar también y hacer contacto inmediato telefónico con Óscar Iván Zuluaga, que en ese momento fue ministro de Hacienda del expresidente Uribe. Y también en un determinado momento, en el año 2008, si no estoy mal, anunciaron lo que era en ese momento la posible venta de Isagen. Doctor Óscar Iván Zuluaga, gracias por acompañarnos en 360. Hassan, buenas noches. Saludándolos desde Valledupar a toda la teleaudiencia y a los panelistas invitados esta noche. Bueno, cuéntenme, ¿cómo ve usted esta decisión del gobierno Santos de sacar a la venta su participación en Isagen? Pero primero debo decir que cuando yo fui ministro de Hacienda, promovimos la venta de Isagen. ¿Por qué lo hicimos en ese momento? Porque el país se enfrentaba a un panorama fiscal muy complejo, dada la presencia de la crisis de la economía global del año 2008 y 2009, que es la más profunda de los últimos 80 años. Para anticiparle problemas fiscales y de financiamiento al país, se tomó la decisión de mirar el tema Isagen. Sin embargo, tuvimos el cuidado que como el proceso no se iría a concluir dentro del mandato nuestro, consulté a los candidatos presidenciales de entonces, a todos, y ellos de consenso pidieron de que se aplazara cualquier decisión para un nuevo gobierno. Por eso, finalmente, el gobierno del presidente Uribe y yo como ministro de Hacienda tomamos la decisión de suspender el proceso de la venta de Isagen. ¿Cuál es la diferencia de hoy? ¿Qué nos dice el gobierno del presidente Santos hoy? Que la posición fiscal de Colombia es la mejor en décadas. El margen de la deuda del país, como lo proyecta el marco fiscal en los próximos 10 años, va a llegar a niveles mínimos históricos. El gobierno dice que hoy el costo de financiación de Colombia es el más bajo de la historia. El gobierno plantea que tiene una posición en caja y de recaudos que ha sido excepcional. El año pasado los ingresos de la nación totalizaron 100 billones de pesos. En el año 2010 eran 65 billones de pesos, un crecimiento de más del 50%. El gobierno dice que las regalías han subido drásticamente. En el año 2010 las regalías... Es decir... Ante ese panorama, Hassan, uno se pregunta cuál es la necesidad de vender Isagen. Y entonces nos dicen que es para financiar infraestructura. Y yo hago la siguiente reflexión. El gobierno desde hace dos años ha anunciado proyectos de infraestructura vial por 40 billones de pesos que se suponen tienen financiamiento porque ha sido un anuncio reiterado del gobierno. ¿Qué obras nuevas se van a presentar cuando no se han adjudicado el primer paquete de los 40 billones? No se me adelanten, no se me adelanten, porque acá hay un punto. Tengo cuatro invitados en la mesa y usted fue ministro de Hacienda en el gobierno pasado. ¿Qué dicen ustedes frente a lo que está diciendo Oscar Iván Zulaga? Pues es cierto que él intentó vender Isagen, pero discrepo un poco las razones del doctor Oscar Iván Zulaga cuando dice que fue por decencia con los candidatos presidenciales de ese momento. En esa situación del 2008 era porque nadie vendía ni un merengue a la salida de un colegio. En crisis del 2008 usted no podía vender absolutamente nada. No, pues ahí sí era regalar las cosas, hubiera sido un fiasco total. Y podemos sacarle los antecedentes al gobierno Uribe cuando liquidó el 10% de Ecopetrol, que curiosamente eso fue una reforma tributaria escondida con una emisión de acciones. Ustedes hicieron reforma tributaria y yo les pregunto si esta reforma tributaria sirvió para algo. Para complicar la vida, ahorita que la gente vaya a pagar el imán y vea el renglón en el formulario, va a pegar el grito en el cielo y las manifestaciones que hemos visto de paperos y cafeteros no van a ser absolutamente ni comparación de lo que van a salir aquí en Bogotá. Pero hablando del tema, para rematar, el exministro tiene razón en algo. Y es que se nos han prometido obras de infraestructura que no estamos viendo. Esos recursos siguen congelados. Hay un problema de improvisación en el Ministerio de Hacienda tremendo. Se dice en el plan fiscal de mediano plazo... En todos, entre otros casos. En materia económica, el plan de mediano plazo preveía privatizaciones por 3 billones de pesos. Se hace toda una ley de marco fiscal para regular el tema fiscal. Y ahora se nos improvisa con una venta de 4,5 billones de pesos. Fue sacada de la manga. Y una semana después de presentar el presupuesto general de la Nación al Congreso. Entonces, esa improvisación, esa rapieza es como la del mago que por una mano genera un distractor y por el otro termina liquidando la típica para la campaña. Se necesita financiar la reelección. Esa es la preocupación, que no se vaya a infraestructura. Esa es mi... Pero usted estaba diciendo algo, y ahora le doy la palabra. Usted estaba diciendo, representante, que esto es un tema mucho más político. Que esto no hay que mirarlo simplemente como un negocio. Que eso tiene que ver con una política de Estado a futuro. Es que esta es la quinta vez que se trata de vender Isagen. Y es la primera vez que el gobierno puede sacarlo a la venta. No es la primera vez. Ya se había intentado cuatro veces anteriores. El Estado ha tratado de vender sus acciones de Isagen hace mucho tiempo. Ve la coyuntura positiva. Ve que además tiene que invertir en infraestructura. El país está desindustrializando. Una de las cosas de la desindustrialización es la falta de las vías de comunicación. No hay infraestructura. Entonces, si yo veo ese panorama y soy serio, yo le digo, vamos adelante. ¿Qué fue rápido? ¿Dónde está el control político para que esa patica no se pierda? Vamos a hacerlo. El llamado que se va al público es eso. ¿Puede ir a esa patica? El gobierno había anunciado toda la infraestructura que ya viene anunciando. Y ahora resulta que no tiene la plata. Yo tengo la siguiente relación. Yo tengo la siguiente. La plata. Yo quisiera redondear un poco, por lo menos, las razones gruesas que hemos esgrimido acá. La primera, yo no estoy de acuerdo con vender la generación de energía y dejarla en manos de los privados. Me parece que eso es un sector estratégico del país. Es decir, y cosa, les voy a decir esto. Si hay que sacar plata para hacer carreteras, pues la metieron la mano en el peor cajón que se podía meter. Había otros cajones. ¿Cómo cuál, doctor? No sé si. Porque es que a mí me dicen que van a vender los fondos de ganaderos. Uno hasta puede pensar en eso. Pero, 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 esa no era la caja para meter la mano. Segundo punto, aquí detrás de todo esto, hay algo que se ha señalado de razones fiscales. Fracasó la reforma tributaria. Yo quiero apostarle hoy al país que el recaudo del año 2013 va a ser inferior al año 2012. ¿Cómo lo predijimos? Fracasó la reforma tributaria. O sea, le metieron la mano al bolsillo de la clase media, le rebajaron a las grandes fuerzas nacionales, al sector financiero, y no funcionó. En este debate hay un exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Cuéntenme usted directamente en su opinión como exministro de Hacienda. Si aquí uno de los grandes fiascos tiene que ver, como lo dice Aurelio, es con el tema de la reforma tributaria. Yo creo que la reflexión que hace el doctor Aurelio tiene todo el sentido. Lo que quisiera uno conocer es cuál es la verdad por la venta de esa gente. Si es un problema fiscal de que los recaudos no van a funcionar para financiar lo que había prometido el gobierno, pues debe decirle la realidad del país. Y de eso se trata. No simplemente es decir que vendo Isagen para hacer más infraestructura, porque eso no estaba en los planes del gobierno. El gobierno tenía las metas de financiamiento sin necesidad de vender Isagen, porque nos dijo que la posición fiscal, y lo ha repetido, es muy holgada, es la más exitosa en muchas décadas. Y hay una reflexión final que yo quisiera dejar. Isagen es una empresa inscrita en la bolsa, donde hay intereses, no solo del gobierno, sino de ahorradores, de fondos de pensiones, que tienen la acción. Yo espero que el gobierno haya tomado la precaución de antes de hacer este anuncio público, haber informado, porque esto es información privilegiada, a la superintendencia, a las diversas instancias, porque puede generar dificultades para los tenedores de las acciones. En un momento dado puede paralizar ese mercado. Si el anuncio es vender, ¿qué le va a pasar a la acción? Y si mañana no se concreta, ¿qué le va a pasar? Espero que haya tenido el cuidado, ante una acción que esté inscrita en la bolsa, de poder haber informado con anticipación este hecho ante las autoridades correspondientes. Bueno, quiero agradecerles, cariño, a su lado. Yo sé que está en campaña, precandidato por el Centro Democrático, por habernos acompañado. Exministro en ese momento que también propuso en su momento la venta de Isagen. Gracias por acompañarnos. Un pequeño detalle, una pequeña información. Cuando uno revisa el marco fiscal de mediano plazo, por ejemplo, el marco fiscal de mediano plazo para el año 2014, está calculado sobre la base de un precio del barril del petróleo a 107 dólares por barril. Otra pata que le nace al cojo. Vamos a ver si en la volatilidad de esta economía, esos 107 dólares por barril van a funcionar. Yo en eso coincido con el doctor Zubaga. Aquí el ministro, Cárdenas, no debe salir por los canales de televisión a decir que le van a vender a los empleados el Isagen. O sea, le mete un cariño social. Ah, no, eso es simplemente, eso es un trámite. Ojalá no se atraviese, pero ojalá no se atraviese Fernando Donoño Hoyos como se nos atravesó con Invercosa hace unos años. Pero le voy a decir algo, doctor Acosta. Aquí tiene que salir el ministro y decirle al país el marco fiscal de mediano plazo. No funcionó, el presupuesto no tiene. Se está improvisando. Los 40 billones, los 40 billones no, que nos diga qué está pasando con los más de 60 billones de pesos del Estado que están en fiducias. Y entonces que justifique esto. Dando claro de que no estoy de acuerdo con que sea un sector estratégico. Representante, mire, en el año 2008, una de las razones por las cuales alegan el gobierno anterior, el expresidente Uribe, que les preocupaba también la venta de Isagen, era esta. Les preocupaba que solo hay dos entidades en Colombia que construyen hidroeléctricas. ¿Sabe cuáles son? Empresas públicas de Medellín e Isagen. Si esto llega a pasar al otro lado, ahí hay un componente importante. Porque es que resulta que Isagen también tiene patrimonio en Brasil y en Perú. Y eso le da al Estado colombiano una gran manera de mirar otros mercados. Ahora, vamos a las conclusiones. ¿Qué cree usted que va a pasar con lo de Isagen? ¿Y cómo le saldrá este tiro que está haciendo el gobierno con esta propuesta? Me parece que más allá de lo que haya fracasado o no la reforma tributaria, hay unas necesidades nuevas de infraestructura. Pero lo que le puedo decir yo desde el Congreso, el Congreso debe ser capaz y tan serio de hacerle control político a la plata que va a ingresar al presupuesto. Primero, que se destine el presupuesto para infraestructura, como lo ha dicho el Ministro, me parece que se comprometió con el país. Y el Congreso tiene que ser garante de ese compromiso y en eso vamos a ser nosotros. Si eso resulta así y no se va a corrupción y no se va a tapar el hueco fiscal, estaría excelente para el país. 20 segundos, Javier. Concluyame usted. Yo creo que es otra de esas improvisaciones de este gobierno. Salen dando bandazos como en tantas cosas. Aquí nos ha venido vendiendo la idea de que somos ahora un país rico, miembro de la OCDE. Y resulta que no tenemos la capacidad de financiar una infraestructura y entonces hay que salir a vender, un poco como dice Aurelio. Es lo primero. Y lo segundo, pues que ahora me parece muy simpático todo el juego político colombiano que Aurelio y el senador Robledo ahora están del mismo lado de Uribe, pues en estos temas. No, digamos que Uribe esté del lado de nosotros. Bien, bien, bien. Bien divertido. Yo creo que está bien vender Isagen, creo que se va a vender a un buen precio. Lo importante y lo que le pido aquí al representante que nos lo manifestó, háganle control, ojalá no político, sino financiero, contable a la platica para que no se la... Aurelio, 15 segundos. En Colombia la generación de energía quedó en manos de los privados. Que el país sepa que la suerte de nuestra economía en un sector estratégico quedó en manos de las tasas de ganancias, de las rentabilidades de inversionistas privados nacionales y extranjeros. El país le entregó el switch de la energía a unos extranjeros. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar de otro tema que tiene mucho que ver con la coyuntura política en Colombia. Los partidos políticos, los más pequeños, están temblando por un umbral. Y hay nuevas coaliciones que pueden cambiar el panorama de lo que son las elecciones legislativas. Ya regresamos en 360. Regresamos a 360 y ahora vamos a debatir sobre un tema que es muy político. Estamos ya en época electoral y muchos de los partidos que no son los grandes, los que tienen esa preocupación del umbral, pues están mirando alternativas. Estamos viendo una crisis en los verdes, cambio radical, en este momento se quedó sin su jefe natural que está haciendo campaña política en Fundación Buen Gobierno. Bueno, estamos viendo a Mira que interpuso una demanda contra la Corte Constitucional para apelar justamente el tema del umbral y perdió la demanda. Estamos viendo el tema de si es posible o no las coaliciones. ¿Cómo ven ustedes, y se lo pregunto a usted también como vocero del Partido Liberal, que son favorecidos, en gran medida ustedes están beneficiados con lo que está pasando, esta coyuntura de los partidos pequeños en Colombia? No solo los partidos pequeños, también los partidos grandes están viendo disminuido su poder. La U es un partido que está viendo cómo enfrenta el futuro. Cambio Radical es un partido que nació grande y hoy está a puertas de eso. Pero me parece, primero, que también hay otras circunstancias que hacen que eso pase. La falta de vocación presidencial de algunos partidos los va debilitando. ¿Pero es eso o es que no hay que hacer eso? Y segundo, los partidos políticos chiquitos también tienen la obligación de crecer. No solamente los vamos a mantener como partidos políticos toda la vida. Ellos tienen que crecer y ese cometido no se ha dado. La izquierda en Colombia, el polo, está completamente dividido. Tienen cinco o seis facciones. Ahorita yo hablo del polo. Que los hacen debilitar. El Partido Liberal tiene una facción por cada representante. Pero de todas formas es un partido grande. Pero la izquierda también necesita algo de disciplina para afrontar el futuro. Y a eso le falta mucho a un partido. O sea, estar criticando el modelo sin ver lo que está pasando por dentro y hacer una autocrítica tampoco nos sirve. Yo creo que los partidos pequeños tienen una ocasión de crecer y que si no la hacen van a desaparecer hoy y mañana en 10 años, en 50 años. ¿Esto cómo lo ve? Estamos hablando de un gobierno de unidad nacional. Te voy a decir dos cosas. Unanimismo. No, es Partido Nacional Unanimista. Eso es lo que le gusta a Santos, el unanimismo. Y a Uribe. Es una unidad. Y a Uribe, ayer, ayer, ayer. Santos no está cómodo con el 95. Él quisiera tener el 104%. Pero bueno, volviendo al tema. Pero ese tema lo inventó Uribe. Volviendo al tema. El de la pancada. Sí, pero tuvo un 70. Sí, claro, porque el Partido Liberal estaba fuera. Y porque el otro estaba en la calle. Pero el Polo también. Porque el Partido Liberal estaba fuera. Pero esta preocupación de los partidos pequeños, ahorita ya a seis, ocho meses de elecciones, me parece como tantas improvisaciones en Colombia. Eso nos hace. ¿Han funcionado hablando prácticamente de liquidar el partido? Sí, pero es que ese debate y esa discusión han debido darla cuando se estaba tramitando la reforma constitucional en el Congreso. Y pareciera que no se dan cuenta. Eso me hace acordar con el TLC, con Estados Unidos. Cuando lo estaban firmando salieron los gremios y todo el mundo a decir que no estamos, y el propio gobierno, que no estamos preparados. Y llevaban 10 años negociando. O sea, es lo mismo en este país. La absoluta improvisación. En todo. En lo político, en lo económico. Pues es que el presidente del Partido Liberal no lee bien los proyectos de elección de la reforma constitucional. Perdón, perdón, perdón. Pues obviamente no hay que celebrar los partidos minoritarios. Pero lo sé, pero quiero decir otro tema. Yo le puedo explicar eso. Claro, eso lo dijo el representante de la Biblia. Porque ahí hubo un elemento extraño en esa negociación. Cuando uno es un congresista serio, sabe cómo viene el proyecto de Senado y sabe cómo viene el proyecto de Cámara. La conciliación solo puede traer un modelo entre uno y otro. Y uno no lo lee la conciliación porque ya lo leyó en los dos proyectos precedentes. Lo que ocurrió fue que metieron temas diferentes dentro de la conciliación. Pero doctor, el doctor Gabriel no se puede defender solo. Eso ya no es para defenderlo. El punto de lo que, ¿cómo veo yo la democracia? La democracia colombiana y como muchas partes del mundo se ha mercantilizado. Lo que el representante llama vocación presidencial tiene mucho que ver con la mermelada o la Nutella con la que se puedan untar las chequeras de nuestros representantes democráticos. Y eso es muy triste. Hoy los... No, pues, yo como ciudadano me estoy manifestando porque le solicito a la ciudadanía que descentre el tema político al Congreso. Pero a usted le preocupa que desaparezcan partidos comunes. Claro, es gravísimo. Es gravísimo. La falta de pluralidad mata la democracia. Cuando dicen que la izquierda tiene problemas porque no se ponen de acuerdo, eso es maravilloso que da pluralidad. Aquí el unanimismo castra, extermina al otro. Y esa ha sido la lógica. Pero agregamos otro punto. A ver, yo quisiera empezar por esto. Estoy de acuerdo con que lo que en Colombia se está imponiendo es un modelo claramente autoritario de unanimismo del 95%. Hoy, aquí con el representante ya simpático y conversador y todo, pero el hecho cierto es que el presidente de la República tiene el 95% del... Y no está cómodo. Y no contento con eso. Él y sus partidarios subieron el umbral. Aquí el punto central es que subieron el umbral y lo subieron de manera perversa. Aquí no nos vengan a decir que subieron el umbral para hacerle exigencias o pruebas de esfuerzo a los partidos. Subieron el umbral para sacar los partidos. No fue para fortalecerlos. Que es lo primero que... Para eliminarlos. Claro, por eso. No era una prueba de esfuerzo para ver si conseguían más. No era cómo los sacaban. Esa es la esencia. ¿Usted es que el Partido Verde lo están liquidando en este momento? Voy para allá. Primero que todo, digo, aquí la intención cuando se subió el umbral era sacar los partidos que no estuvieran en la unanimidad nacional. Eso es evidente. Y ojo, no es que los partidos no hubieran opuesto. El polo democrático votó en contra de que se elevara el umbral, pero la aplanadora... La aplanadora Correos. Lo sacó. ¿Por qué los chiquitos están juntados de mermelada y votaron también? No, pero el polo no. Aquí hubo una clara intención de eliminar las minorías. En segundo lugar, el tema de las coaliciones, que es la que creo que nos ocupa a nosotros. Bueno, a ver, yo creo que modificar... Es que ustedes han visto el proyecto Express. Ustedes lo conocen. El proyecto Express es que se pueden hacer coaliciones, artículo 2, el presidente lo reglamentará. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser un proyecto de ley en una democracia. Lo único que creo yo que le devuelve una posibilidad realmente democrática, las cosas se dañan, se arreglan como se dañaron. Bajen el umbral y jugamos. Ahora, y cada cual, mira lo propuso. Es más, si usted mira el fallo de Almira, no le dice que no se puede hacer. Eso no se puede bajar. Ahora no se puede bajar, antes de las elecciones no se puede bajar. Pero el de las coaliciones menos. Pero el de las coaliciones menos. El de las coaliciones menos. Un elemento. ¿Usted cómo coge que para resolver la democracia una ley de dos artículos, un proyecto de ley de dos artículos... Pero no me dejen un elemento por fuera, me dejen un elemento por fuera. ¿Dónde queda el centro democrático en todo esto? Y lo que está pensando el gobierno frente a enfrentarse a las legislativas, comunidad nacional, al centro democrático. Pero yo quisiera señalar, hay partidos que tienen sus crisis. El Polo ha tenido una crisis, eso es innegable. Pero el Polo es un partido que se ha mantenido constante en su posición de oposición a Santos. Es el único partido de oposición a Santos. El único. Y el único contra Uribe, el Partido Liberal, no puede darse ese gusto a decirlo, a pesar de que no lo repita. El Polo ha criminalizado por estar vinculado a la movilización social, y el Polo tiene las posibilidades importantes de mantenerse. Pero hay otros partidos, y en eso yo tengo que ser muy claro, como el Partido Verde, que tiene una coalición de uribistas, con santistas, con petristas, con fajardistas, que lo atomizó su propia dinámica. Y además, para tratar de salvarse de su dinámica, se metieron a la unidad nacional y quedaron muertos. Para el número que pasó. Usted me está hablando del Partido Verde, pero ¿y qué pasa con el partido, por ejemplo, Cambio Radical, del señor Germán Vargas Lleras? Está en el limbo. Se dio muerte, pero no tiene el presidente. El líder natural está haciendo santismo. En este momento, si uno mira la perspectiva, es un partido que también estaría peligrando por el tema de Umbral, dicen algunos. No, pero no le preocupa para nada. Vargas Lleras no tiene más miedo a lo que es que mordes. Yo no puedo dejar pasar tampoco el hecho de que todos aquí, o por lo menos desde aquel lado de la mesa, me están diciendo que solo estamos unidos en torno a la corrupción. No, no dije que no a la corrupción. Mermelada. Y a la mermelada. Eso no es cierto. Miren, el Partido Liberal defendió durante ocho años de Uribe las tesis que el presidente Santos sacó adelante. Entonces, claro que hay una unión natural entre el Partido Liberal y el presidente Santos. Más allá de los puestos, más allá de la mermelada, es que los proyectos que tenía el Partido Liberal, ley de víctimas, restitución de tierras, proceso de paz, están siendo liderados por el presidente Santos. Hay una coincidencia de una política, de esta, de una visión de cómo decir la mermelada. Y nos ha ido bien. Pero quien ha acogido esas tesis fue el presidente. Nosotros no hemos estado en la camisa del presidente. El presidente ha acogido esas tesis. Yo lo debo reconocer. Sí quiero dejar bien puntualizado el tema para que podamos seguir en la discusión. Yo recuerdo una frase, representante Jack, que la ha dicho uno de los decanos del Congreso en Colombia, el senador Gerlein, dijo, en Colombia hay dos partidos, dijo Gerlein. Uno es el partido del presupuesto, y otros son los partidos de los que están por fuera del presupuesto. Y usted le puede poner a eso los moñitos que le puso, pero al dentro del regalo lo que va a ser el presupuesto. Fueron moñitos los moñitos y el papel de regalo que le acaba de poner. No, 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 para que el representante quede tranquilo. Pero es que ahora se está apareciendo. Yo no estoy a la derecha de Gerlein y Aurelio cada vez más, cada vez más. Yo cito una frase de Gerlein. El problema estructural del Estado colombiano es corrupción, clientelismo e ineficiencia. De la sociedad colombiana. Bueno, más aún, más aún, más aún. Es que es lo que hacen los políticos. Pero no es solo corrupción. O Interbolsa, o Interbolsa fue el Estado, fueron los particulares. Fue el Estado. No quiero recordar aquí la participación de Gerlein y la participación de los municipios. También los privados, los nubles. El tema Interbolsa lo voy a decir. Tengo bien la pausa, tengo bien la pausa y volvemos a la mesa de debate. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Santos arma su locomotora para pelear contra Uribe en el Congreso. En un hecho político que no tiene antecedentes en la historia del país, los amigos del presidente Juan Manuel Santos han elaborado una jugada astuta que es la intención final. Garantiza la reelección del primer mandatario y la elección en bloque de unos 70 senadores. La iniciativa ha sido madurada en las últimas semanas y está lista para presentarla en el Congreso y aprobarla sin dilación. El proyecto permitirá que en una sola lista del Senado puedan estar varios partidos. Es decir, que vayan Liberales, Conservadores, Verdes, Cambio Radical y obviamente la U. Se llamará la lista de unidad nacional. Semejante locomotora política facilitaría el trabajo de los partidos y los congresistas que se montarán en el tren oficial. Promoverán su propia elección y la continuidad del gobierno Santos. Regresamos a 360, Javier, ¿qué dice usted? Después de octubre, cuando quede congelada la nómina, se le desbarata esa locomotora. Si resultara cierta esa tal locomotora, ya no sería el problema de los partidos chiquitos, sino de todos, porque quedaría un partido único en este país. Pero quiero llamar la atención es sobre un punto, que las últimas cuatro elecciones presidenciales han estado asignadas por un tema que tiene que ver con las FARC, con la guerrilla. Han sido el factor determinante en la elección de Pastrana, las dos elecciones de Uribe, la elección de Santos y vamos para la quinta. Y lo que la ciudadanía y sobre todo la gente joven está viendo es que la polarización está dada entre el santismo y llamémoslo el antisantismo. Ya no es el uribismo porque ya vemos que hay ciertas sectores que se van estableciendo, se van perfilando afinidades. Pero todo eso es para quedarse con el Estado, con el aparato del Estado. Y no hay fuerzas políticas, no hay líderes, no hay nadie que le esté proponiendo respuestas a una generación, a dos generaciones. Gente alrededor de 10 millones de colombianos entre los 18 y los 35 años, que no les interesa nada de eso. Y que están viendo esa disputa por quedarse con el Estado para seguirse lo repartiendo en el gran partido nacional burocrático. Siguiendo un poco, continuando esto, invito a la ciudadanía que no restrinja la política. Pero por Dios, si el umbral va a acabar con los partidos. Por eso. Pero no se va a acabar en el Estado. Claro, pero no se va a acabar en el Estado. Es que cuando vea, dicho, la democracia no es ese acto de ir allá a votar. La democracia son también las manifestaciones sociales que ha buscado congelar este gobierno. Esas manifestaciones son las que la ciudadanía tiene que seguir replicando. Y que las han criminalizado. Y las están criminalizando. Y ese unanimismo va a tratar de aplanar ese tipo de manifestaciones. La invitación, y puede que suene subversiva, pero lo manifiesto públicamente. ¿Cómo le fue al senador Robledo? Bueno, menos mal no soy senador. Y no le doy nada a nadie y no pertenezco a la política ni a ningún partido. Pero ojalá la gente se dé cuenta que hoy día quienes nos están representando en el Senado o en el Congreso, salvo contadas excepciones, no representan el Estado como tal, sin unas minorías. Y lo que viene es peor. ¿Esa locomotora, planadora, esa propuesta de tener una sola lista del Senado con todos los partidos de la Unidad Nacional para hacerle frente al Centro Democrático? El Partido Liberal tendrá su lista aparte, encabezada por un liberal. No va a ser parte de esa unidad nacional. ¿El candidato presidencial van a tener? Es Juan Juan de Serpa. El candidato presidencial. La renovación del Partido Liberal. El candidato presidencial del Partido. Mire, lo que nace mal termina mal. También muchos movimientos políticos pequeños se crearon en torno a una campaña electoral, a una campaña por conseguir votos y no a una verdadera vocación en un sentido. Entonces yo me llamo Partido Verde, pero lo de verde es un color que escogieron, pero no porque sean ecológicos, no son ambientalistas. Hay una representante muy cerca al Polo, hay un representante muy cerca al Partido Liberal. Entonces, eso no la sumaba que se salía hasta que... Exactamente. Entonces, también en el origen del PIN, por ejemplo. El PIN es un partido que nació porque nadie los quería en ningún partido. No porque la expresión democrática del pueblo se lo está haciendo. La U, la U, la U, la U, la U, el Inventor de Santos. Eso también... Máquinas electorales. Lo que debe haber en Colombia es un partido fuerte de izquierda y un partido fuerte de derecha. No, no, no. Y todo el mundo va a coger... No, ese día, ese día, claro, porque es que todo el mundo se metiza en una cosa y en otra. En la izquierda también se habla de fragmentación y le voy a dar elementos. Progresistas, polo democrático, marcha patriótica, unión patriótica. ¿Cómo ve usted el escenario para la izquierda también? Yo tengo... Sobre eso podríamos hacer un programa especial porque aquí en Colombia dicen que es izquierda. Desde Angelino Garzón, pasando por Lucho Garzón y terminando... Entonces, dicen que hasta Serpa y bueno, en fin. Entonces, yo creo que eso de la unidad de la izquierda, hay que mirarlo muy en el contexto de lo que ha hecho el doctor Acosta. Para mí en Colombia hoy, quien representa verdaderamente a la izquierda es la movilización social, es la mani, son los empresarios del calzado que salen contra los TLC, son los agricultores, son las personas independientes que en un momento dado expresan frente a esto. ¿Usted cómo va a ser de izquierda y estar en la oficina de al lado de Santos? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso no es cierto. Usted no puede decirse de izquierda y en el Congreso pararse a decir, desautorizando a los voceros del pueblo, que no, que yo sí soy de izquierda, pero yo le apoyo a Santos unas cositas. Eso no es de izquierda. No es cómodo. Y la verdadera izquierda hoy, en el año 2013, aquí en agosto, tiene que asintonizarse con eso, que es lo que está marcando un rompimiento y un hito en la historia del país. Y en el mundo, como están los indignados, están levantando sus tablas, hay muchos proyectos sociales. En menos de 20 segundos cada uno, 20 máximo. ¿Usted cree que estos partidos, y le voy a dar nombres, Partido Verde, Cambio Radical, Unión Patrónica, que acaba de volver a recuperar su personería jurídica, hablemos también de, mira, ¿van a terminar eliminados en esas elecciones por tema del umbral? Yo lo que le puedo decir es que esa reforma que está presentando al Congreso, política, no va a pasar. No va a pasar. Cada grupo, cada partido tiene que ver cómo llega al umbral. La discusión, como bien lo decían, se debió haber presentado en el momento de la reforma constitucional. Y a excepción del polo, nadie dijo nada. Todo el mundo creía que iba para allá. Yo creo que hay otras responsabilidades que tienen los partidos que no la han cometido, pero además creo que muchos de esos partidos lo que quieren en el fondo es irse a los partidos tradicionales. Déjame su conclusión, 20 segundos. Yo creo que quedan cuatro partidos que son la U, Liberal, Partido Conservador y la Fuerza de Uribe, y los demás, si no se aglutinan de alguna manera, desaparecen o los absorben. Pero al final, esos cuatro son todos más de lo mismo. ¿Y el polo dónde lo mete? Más de lo mismo, doctor Leif. Me perdón, pero la cuenta no le salió completa. 20 segundos. 20 segundos. El llamado que hago a la ciudadanía es desentrar la política de lo que está allá en la Plaza Nariño, en el Palacio Nariño, es solo una fracción de la política, una fracción del concepto de Estado. No confundamos Estado con gobierno. Los ciudadanos tienen poder en sus manos. Hay que ejercerlo por fuera de los canales, ya que no nos representan. Aurelio, concluyos ese debate. 20 segundos. Yo insisto en un concepto. Creo que hoy lo que se puede llamar izquierda en Colombia son los sectores sociales y los partidos que se conecten con esos sectores sociales, a un arriesgo de que los descalifiquen como criminales. O lo progresista. Ahora, me llama la atención una cosa y que no pudimos terminar, es que ahora todos se llaman de centro. Antonio Navarro dio una entrevista a María Isabel Hernández, y que Verde es más progresista, igual centro. Aguantiría. Centro para aquí, centro para allá. No, yo creo que la realidad nacional exige. O se conecta usted con lo que está pasando en el mundo y en el país, o se pone en contra de eso. Los partidos tienen la vocación y la obligación de crecer. El que no crece va a desaparecer. Tiene harto presupuesto para crecer. Mañana o pasado mañana. Tiene harto presupuesto para crecer. Tiene harto presupuesto para crecer. Gracias. Gracias. Usted crece vinculándose con los problemas de la gente o crece. Con el presupuesto, por supuesto. ¿Sabes? Aurelio Suárez, gracias por aceptar la invitación, caballeros. Qué verdadero placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!